De enero a la fecha en la Universidad Nacional Autónoma de México han sido detenidas 13 personas presuntamente dedicadas a la venta de droga, así lo informó la máxima casa de estudios. Señaló que todos los presuntos dealers han sido detenidos en posesión de diferentes tipos de estupefacientes, pero principalmente marihuana y cocaína. El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, advirtió que llegará hasta las últimas consecuencias por el espionaje contra activistas, periodistas e incluso contra su persona. Señaló que su equipo de informática descubrió que su teléfono también estaba intervenido y señaló que de por sí la intervención de una comunicación privada sin orden de un juez es grave. No se diga del espionaje total. La Secretaría de Salud Federal, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, tiene seis meses para reglamentar el uso, cultivo y producción de la marihuana con fines terapéuticos en México. Este reglamento tendrá que responder a las preguntas. ¿Cómo se va a producir y de dónde se va a obtener? Lo anterior luego de la reforma a la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, que legalizó el uso medicinal de la cannabis de este martes. En esta temporada de calor, han aumentado drásticamente las temperaturas y también la radiación solar. Por ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social exhortó a la población en general a usar bloqueador solar para evitar enfermedades de la piel como el cáncer. Especialistas señalaron que en promedio una persona a los 20 años de edad ya recibió el 80% de la radiación solar que debe recibir en toda su vida. Por ello, es importante protegerse y no exponerse al sol, especialmente los niños y todas aquellas personas que trabajan bajo el sol, así como quienes realizan actividades al aire libre. Mayo fue el mes más sangriento durante los últimos 20 años en México, donde los homicidios han registrado un fuerte aumento durante 2017. Comparado con el año anterior, así lo revelaron estadísticas oficiales de criminalidad. Tan solo en el mes de mayo, 2.186 personas fueron asesinadas. La cifra más alta de homicidios en el país desde que se tiene registro corresponde a 2011, cuando se registraron 2.131 asesinatos.